Hola amigos de Pulex, mi nombre es Monserrat Álvarez, asesor en detallado. El día de hoy les vamos a mostrar cómo aplicar nuestro Virucida en automóviles. Viruc-19 es un potente limpiador de uso industrial, comercial y residencial, eliminador de coronavirus y más bacterias. Acompáñame a ver cómo se emplea. Para desinfectar nuestro auto, utilizaremos una microfibra en donde rociaremos Viruc-19 previamente diluido, o bien pulverizaremos directamente en la zona a aplicar. Este producto también puede ser utilizado en alfombras y tapicerías para disminuir la contaminación superficial. Dejaremos actuar durante 10 minutos. Por último, retiraremos el exceso de líquido con nuestra microfibra húmeda y nuestro auto quedará libre de virus o bacterias. Bueno amigos, este fue el video de la semana, espero les haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si aún no eres miembro de nuestro grupo VIP Pulex Aficionados al Detallado, abajo te dejo el link. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!